Quiero abrazarte y nunca dejarte ir El olor de tu piel, el calor de tu aliento Tu corazón y el mío Latiendo juntos productos del amor Amárrate a mis brazos y déjate cobiar Y nunca jamás te lastimarán La vida cruel como puede parecer En mis brazos desaparecerán Tu dolor y solo rosas y paraíso Respirarás el amor nuestro Traspasará vientos y mares Déjate llevar y sentirás amor Alza la mano, menea lado a lado Tira tu pasito suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vente conmigo Alza la mano, menea lado a lado Tira tu pasito suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vente conmigo Como un jugador Que apuesta todas sus fichas al juego Con fe de llevárselo todo Así creó y suelto todo mi interior Al viento de tu corazón Para volar libre en tu amor Alza la mano, menea lado a lado Tira tu pasito suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vente conmigo Alza la mano, menea lado a lado Tira tu pasito suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vente conmigo Chau, chau, chau Alza la mano, me nega la velado Tira tu pasito suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vente conmigo Alza la mano, me nega la velado Tira tu pasito suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vente conmigo Aquí acurrucaíto Aquí acurrucaíto Aquí acurrucaíto Vente vida, mucha pasiva Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar